Dzień dobry, dzień dobry. Listo para aprender Polaco Básico 1. Hoy preparé para ti las frases bases que seguramente te van a servir mucho en esta vida. Así que en tu vida en Polonia, en tu viaje en Polonia, vamos a empezar. ¿Qué preparé para ti? Bueno, primero vamos a aprender una estructura porque, bueno, estamos en la vida online. Así que seguramente vas a querer decir muchas veces Cada vez que pronuncio, pronuncia conmigo, por favor. Es un super ejercicio. Proszę, seguramente conoces esta palabra, ¿no es cierto? Por favor. Aquí tienes un verbo, powiększyć. Porque ya sabes que en el infinitivo muchos verbos se terminan de esta manera. Y ci, de verdad, ci es para los verbos en infinitivo, muchos. Y después digo, proszę, powiększyć text. O proszę, powiększyć ekran. Ahora te voy a mostrar, para no pasar de una a la traducción, porque como sabes, la traducción no es nada de nada la mejor forma para aprender. Así que, ¿qué significa esta frase? Eso. Proszę, powiększyć tekst. Proszę, powiększyć ekran. ¿Qué hice? Obviamente. Aumentamos, ¿no es cierto? La visibilidad. Pusimos más grande. Pusimos ojo, pusimos más grande. Powiększyć. Powiększyć tekst. No, casi lo mismo que en español. Y ekran, entonces, simplemente, la pantalla. Proszę, powiększyć tekst. Ekran. Bueno, excelente. Aquí tienes una estructura muy usada en polaco. Normalmente en español tienes imperativo, ¿no es cierto? Que conjugas el verbo en imperativo. Pero en polaco, para dar orden o de verdad pedir algo a alguien, hay algo mucho más fácil. Entonces, simplemente, la estructura, proszę, con infinitivo. Proszę, powiększyć. ¿Y qué cosa? Tekst ekran. Excelente. Muchos de ustedes también me preguntaron, ¿cómo se dice? Tengo vergüenza, ¿no es cierto? O, bueno, o sea, estoy un poco... No me siento tan bien, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir, wstydzę się, wstydzę się. O, simplemente, podemos usar el mismo verbo que es reflexivo, ¿no es cierto? En idioma polaco, la parte reflexiva no cambia según los pronombres. Como en español, vos dices, yo me llamo, te llamas, se llama, sí, me, te, se. En idioma polaco, siempre es igual. Entonces, się, wstydzę się. Esta expresión puedes poner con punto, o bueno, tengo vergüenza, y punto, o puedes desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué? Wstydzę się, że. Y después, de verdad, esta palabra clave, że. Por, ¿por qué? Y después introduces una frase sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, wstydzę się, że nie umiem, no sé, powiększyć tekstu. Ha! Si tengo vergüenza, que no sé hacer eso. No sé, no sé dónde hay esta opción. Entonces, bueno, wstydzę się, że nie umiem powiększyć tekstu. O, simplemente, como sinónimo wstydzę się, puedo decir también bardzo mi wstyd. Bardzo mi wstyd. O sea, a mí me da mucha vergüenza. ¿Cuál es la diferencia entre wstydzę się y bardzo mi wstyd? Simplemente que aquí, en esta frase, tienes que tener un poquito más de conocimientos, porque tienes que saber conjugar los verbos, ¿no es cierto? Wstydzę się, wstydzę się, perdón, es yo, yo. Pero aquí, como ves, de verdad, no hay verbo. Entonces, no tienes que conjugarlo. Entonces, es una expresión que simplemente puedes decir bardzo mi wstyd. Obviamente, si quieres decir para nosotros, ojo, tenemos que cambiar eso. Bardzo nam wstyd. No es cierto? Pero bueno, eso es un nivel más avanzado. Muchas veces algo no nos gusta, ¿no es cierto? Y seguramente vos ya sabes que en idioma polaco simplemente vas a decir nie lubię, nie lubię, no me gusta. Pero la verdad es, bueno, no te gusta, pero báncatelo. No es cierto, báncatelo. Para decir que de verdad algo está para nosotros molesto y, por favor, toma eso en cuenta. Vamos a usar más una estructura nisnoshan, ¿ok? Es un poco más fuerte, es un poco más categórico. Nisnoshan. Y aquí escribir las cosas que normalmente todos no soportan. Entonces, nisnoshan hawasu, buya, ruido. Nisnoshan korków. Korków, czyli trafico en la calle. Beszcernosci. Entonces, como podemos decir maleducación, quizá un poco de vulgaridad, quizá un poco falta de humildad. Bueno, todo eso juntos. Entonces, aquí te escribí obviamente el verbo en infinitivo. Vos ya sabes que aquí había un verbo en infinitivo con ichi. Mira que aquí tienes ichi, ¿no es cierto? Sabes que y con i muchas veces se cambia en idioma polaco. Entonces, infinitivo y el verbo conjugado. Nisnoshan. Nisnoshan hawasu. Ay. Nisnoshan korków. Nisnoshan bezczelności. Świetnie. Podemos decir lo mismo, pero de forma un poquito más gente ir simplemente nie przepadać za. Si, como ves, otra vez tenemos el verbo infinitivo. Esta vez la termina son aci. Mira que ya tienes tres y en general hay cuatro. Como se terminan infinitivos en polaco. Ichi. Ichi. I aci. Si, ¿no es cierto? Nie przepadać za. Esta estructura verbal se combina con preposición za siempre. Ok. Entonces, bueno, no me cae bien, de verdad. No me gusta mucho. Nie przepadam za. Y esta es la frase que muchos de ustedes dicen. Moim szefem. Moim. Entonces, el mío, mi, szef. Bueno, la palabra internacional que se escribe de esta forma en idioma polaco. Szefem. Nie przepadam za. Moim. Szefem. Ajá. No, 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 no. No me cae bien mi jefe. Punto. Bueno. Muchos de ustedes siempre cuando quieren contar algo usan. Bueno, primero pasó eso y segundo pasó eso. Escribí dos frases para que ustedes conectan como memorizar eso más fácilmente. Po pierwsze, primero. Y po drugie, segundo. Próncio conmigo. Po pierwsze, po drugie. Excelente. Mira. Y entonces aquí tenemos verbo. Nie szukałam. Nie znalazłam. Como ves, aquí hay una negación. Nie. Nie. Y simplemente el verbo conjugado. Muchas veces alguien pregunta, no sé, por ejemplo, ¿qué pasó con esta cosa? No sé. Por primero, no lo busqué. Nie szukałam. Nie szukałam. Ojo, aquí está para la frase para una mujer, porque como sabes, en el tiempo pasado la versión cambia. Solo con una letra. Hombre, mujer. La mujer, entonces yo voy a decir nie szukałam. Si yo hubiese... Hombre, szukałam. Szukałam. ¿Ok? Y después la frase, po drugie, el segundo, obviamente, nie znalazłam. Entonces, no lo encontré. No la encontré, esta cosa. Si, entonces, znalazłam. Versión masculina, ya sabes que se va a reemplazar a por e, en pasado. Nie znalazłam. Nie znalazłam. Po pierwsze, nie szukałam, po drugie, nie znalazłam. Todo eso que aquí te explico en este video, Polaco Básico 1, sabes muy bien que voy rápido. ¿No es cierto? Porque, bueno, es básico 1, es para aprender frases, porque así tienes que aprender. No las palabras separadas. Bueno, obviamente eso también, pero siempre lo mejor en contexto. Y segundo, te digo, tiempo pasado, mira en este canal de Amamos Idiomas, los videos, tiempo pasado. Y te va a salir, por ejemplo, la creación de tiempo pasado. Infinitivo. ¿Qué es infinitivo en idioma polaco? ¿Cómo se conjuga infinitivo en tiempo presente? Todos estos videos de gramática, de vocabulario, de diálogos puedes encontrar en este canal. Bueno, después entonces hay una pregunta que muchas veces para entrar en la conversación con alguien, que se yo, además ahora en los tiempos de pandemia vamos a preguntar ¿Qué significa eso exactamente? Si simplemente crees en algo. Bueno, para Navidad vamos a preguntar ¿Siente con mi coba ya? ¿Vos crees en Santa Claus? ¿Cy wierzes en świętego Mikołaja? Hay muchas personas que preguntan ¿Cy wierzes en Boga? En Dios. O hay otras personas que preguntan ¿Cy wierzes en teoría conspiración? Sí, teorías de conspiraciones. ¿Cy wierzes en teoría conspiración? ¿Cy wierzes? ¿Cy wierzes? Bueno, entonces ya puedes, o sea, es una pregunta súper buena. ¿Por qué? Porque aunque vos quizá todavía no hablas bien, pero gracias a esta pregunta vas a incentivar que el otro te hable. ¿No es cierto? Vos preguntaste de manera correcta. Eso es un tip para todos los inmigrantes que están aprendiendo idioma. Bueno, tienen obviamente sus interacciones sociales con otra gente. ¿Y cómo al principio tenemos que aprender? Al principio tenemos que aprender, bueno, a construir las frases, las frases, las frases, las frases que están las más sutiles. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar para poder repetir todo lo que nos dicen. La mejor función es cuando hay emociones y cuando hay emociones, cuando normalmente interactuamos con algo que, bueno, nos da amor, nos da odio, nos da curiosidad, o sea, una emoción un poquito más fuerte. Entonces, simplemente vos preguntas, hey, ¿qué quieres ver? Na przykład, teoría conspiración y la persona va a empezar, si te dice no, 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 bueno, fácil. Pero si te dice sí, tienes una gran oportunidad para hacer amistad o simplemente escuchar, aprender, preguntar más. Bueno, si algo pasa en esta vida, chicos, y nosotros no sabemos qué pasó, o no entendemos idioma, o hay algo cultural raro que en nuestro país no hay, nosotros no entendemos qué pasa, o hay una manifestación, no sé, o simplemente la gente se comporta de manera rara, preguntamos, ¿qué pasó justo antes? ¿Qué pasó justo antes? ¿Qué pasó? Sí, también podemos decir simplemente, ¿qué pasó? Entonces, no tenemos como justo antes, justo antes del segundo. Bueno, cuando queremos algo, no sé, por ejemplo, una cita conductor, y bueno, está complicado, ¿no? Porque están ocupados, y bueno, y nosotros queremos insistir un poquito. Vamos a decir, ¿qué de todo vende más libre? Sí, yo no sé, quizás queremos separar zapatos. ¿Qué de todo vende más libre? Después, para insistir más, ¿dlaczego? ¿Tac? No, eso no está posible, esto no es posible, esto no es posible, ¿dlaczego? Mira, aquí te prepararé, por ejemplo, justamente la frase sobre cuál estoy hablando, Entonces, chciałabym umówić się na wizytę do, chciałabym, el verbo yo quisiera, chciałabym, el hombre va a decir, chciałbym, chciałbym, ¿sí? De verdad, la reunión, pero tipo medical, na wizytę do, ¿para quién? Y en polaco se dice, pani doktor, mujer o pana doktora. Y, obviamente, aquí, donde XXX, te aconsejo poner especialización, lo mejor, especialización con apellido. Y bueno, ya está claro. Chciałabym, chciałabym umówić się na wizytę do pani doktor, o do pani doktora, Kowalskiego. Sí, Kowalski, uno de los apellidos más populares en Polonia. Bueno, como ya insistimos antes, kiedy to będzie możliwe, cuando eso va a estar posible, vamos, sí, como sentimos que no hay una respuesta, tipo, no sé, mañana o el 14, podemos insistir más, w przyszłym tygodniu, a la semana próxima, o quizá w przyszłym miesiącu, el mes próximo, w przyszłym miesiącu. Te aconsejo, obviamente, como siempre, memorizar toda la frase. ¿Por qué? Porque, como sabes, también en idioma polaco hay siete casos. ¿Qué significa eso? Que, normalmente, semana se dice tydzień, y no tygodniu. ¿No es cierto? Pero, ¿por qué eso es así? Porque, simplemente, tydzień es caso nominativo, y como tenemos una preposición, se nos cambia el caso, no sé, to a locativo. Te invito a otro video, donde hay introducción a los casos en idioma polaco. W przyszłym tygodniu o w przyszłym miesiącu. Por esta razón, aprende todas las frases. Podemos, también, decir algo, contar algo, o contextualizar algo a nivel temporal w tamtym roku, w tamtym roku, el año pasado, y en este año, w tym roku. Bueno, el año pasado era eso, pero ahora todo cambió, y w tym roku, eso puedes escuchar. Cuando hablas con alguien, también, seguramente, quieres contar muchas, muchas cosas. Entonces, bueno, y la gente está sorprendida, y dices, ¿cómo? ¿Cómo que no te dije? Nie powit ja wam ci? Esa es la frase siempre de mujer, para el hombre. Nie powit ja wam ci? ¿Cómo que no te dije? Y si es una historia larga, quiero usar el verbo contar, ¿no? Porque eso es más decir, y eso es más contar. Ojo que, obviamente, obo, wie, ja, wem, es la base del mismo verbo. Mira también otros videos sobre aspectos, hay toda playlist sobre aspectos en idioma polaco, donde vas a ver que el verbo en idioma polaco tiene prefijos, bueno, de verdad, hay tres formas diferentes de la construcción del verbo, ¿no es cierto? Pero, bueno, aquí, en este, justamente, caso, veo que se empieza de otra manera, porque simplemente sí tiene prefijo diferente. Y eso nos muestra que hay dos aspectos diferentes. Y cuando, aunque el verbo es igual, porque se conjuga de la misma forma la base, la parte de prefijo se pega, y bueno, es igual en la conjugación, pero este prefijo tiene otro significado en este verbo, y en este verbo otro prefijo tiene otro. La cuestión de prefijos es bastante larga, así que te invito a este video. Entonces, ¿no te conté? Podemos también el mismo verbo cambiar para el otro aspecto. Entonces, Aquí tengo aspecto perfectivo. No logré contarte. Antes estaba diciendo, no te estaba contando. Y ahora, no te logré nie opowiedziałem ci, masculino, y nie opowiedziałem ci. No te conté, no logré contarte, no terminé de contarte. Perfecto. Hay un proverbio también en idioma polaco que puedes usar de verdad en muchas, Depende, si lo dices con sonrisa, si lo dices con un poco de, quizá, reproche. Lepi pušno, nis, ptsale. Entonces, mejor tarde que nunca. Pero no traduzca por la palabra, ¿sí? Porque va a significar otra cosa. Juntos significa eso. Lepi pušno nis, ptsale. Excelente. Lepi pušno nis, ptsale. ¿Y qué pasó por aquí? Bueno, lo puedes decir en muchos contextos. Si alguien, por ejemplo, vos quieres cocinar la comida de tu país. Vos quieres, no sé, dar el chili más picante que tienes. O, no sé, arrepa la más matencosa del mundo. O, no sé, ceviche. Y la gente no lo quiere probar en Polonia. ¿Y qué dices? Y después, para de verdad, no entrar mucho en la discusión con alguien porque simplemente no quieres hablar o no sé, no sabes qué decir. Y solo pides un poco empatía del lado del otro. Vas a decir, Sama rosumis. No, ya, ya sabes. Tú sabes. Sabes, me entiendes. Sama rosumis. Esta palabra, Sama, de verdad es sola. Vos sola entiendes. Es un poco raro en español porque puedes decir rosumis. Pero sí, un poco, vamos a poner este énfasis. Sama rosumis. Es como, bueno, ya no hay nada para decir más. Sama rosumis. Simplemente. Bueno, estas eran las frases de Aprendiendo Polaco Básico 1. Un poco introducción de la gramática. Ya sabes cómo se hacía infinitivo, ¿no es cierto? Cómo se decía no. Cómo era la estructura para conjugar y no conjugar algunos primeros, segundo. Cómo preguntar lo que pasó. Cómo exponer el contexto temporal. En siguiente, en pasado, etc. Y, bueno, las frases súper útiles que no te van a enseñar en otras ideas. ¿Por qué? Porque aquí nos concentramos en lo cotidiano. O lo que vos tienes que saber. Yo soy Evelina, creadora de Amamos Idiomas. Bueno, de mi hobby soy inmigrante. De mi profesión soy profe de idiomas. Así que ya vivo mucho, mucho, mucho tiempo en Latinoamérica. Y, obviamente, pasé por todas estas situaciones cuando no pude hablar español. Como ves en este momento, obviamente, hablo. Pero inventé muchos tips y muchas técnicas cómo pasar de la situación para que nadie se da cuenta que quizá no hablo tan bien. Cómo les parece y simplemente cuáles son etapas para llegar a la comunicación efectiva en idioma extranjero. Así que puedes mirar todas las clases que están gratuitas aquí en YouTube. Pero te invito también a mi plataforma de amamosidiomas.com Donde hay organizados cursos de manera gradual. Entonces aprendes paso a paso explicado para ustedes, para hispanohablantes. ¿Sí? Idioma polaco para de verdad arreglarse en la vida cotidiana. Bueno, si tienes más informaciones o quieres juntarse a nuestro curso autodidacta o grupal, abajo, obviamente, tienes contacto para recibir mi asesoramiento. Te invito a otras clases. Dzieńkuje. Buja ki. Pa, pa.